Tenemos pollito, papitas fritas y pollo frito Wow, acá están como pueden ver amigos Cogimos un ratito Hola chicas ¿De qué grupo juveniles son ustedes? ¿Y qué tal está ese ánimo para el día de hoy? Necesitamos una cadena de ayuda Bien amigos míos, yo soy el Jota y este es mi vlog Bienvenidos Nos encontramos ya acá en la iglesia de San Francisco Donde vamos a ser testigos de la navidad franciscana ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hoy el día de hoy Pues se acuerdan el video anterior que hemos hecho ¿Se acuerdan el video anterior que hemos hecho acerca de la pastoral social PAN de San Antonio? Donde pues quien está a cargo de dirigir esta fundación precisamente Esta pastoral social es el hermano Fray José Gaibor Y bueno, hoy vamos a estar presente pues en la entrega tal vez de alimentos, de ropa Bueno mis amigos, ya estamos aquí en la entrada de la pastoral social PAN de San Antonio Y también agradecemos mucho el llamado que nos hizo Eduardo Paez Que es también parte del voluntariado acá de la pastoral social Y sin algo podemos cambiar, amigos míos Es precisamente en esto, ¿no? En que tú puedas colaborar Las personas que más tengan, de verdad, les digo de verdad Que lo hagan, ¿no? Que se pongan en contacto con la fundación Que los contactos están directamente en la parte de acá abajo Les voy a dejar Recuerden que la entrega se hace cada sábado Y lo pueden hacer durante todo el año En estas fechas de Navidad Pues mucha gente nos ha colaborado Nos ha ayudado Así que nada, vamos a ver la gente Cómo se está organizando en la parte de allá adentro ¡Vamos! Bueno, nada, parece que la gente ya está concentrada acá Están grupos juveniles también que están ayudando Y nada, estamos ingresando ya, mis amigos Acá a la pastoral social PAN de San Antonio Pues se están organizándose Es verdad, ¿para qué nos tienen nosotros también? ¿Serio? Ya, ya están acá Sí, vamos a traerle pollo Ya, ya, listo, listo Igual yo voy a estar aquí Ya, ya, ya Por acá están pues ya las personas que se están organizando Mis amigos Qué chévere poder hacer este acto social Este acto de colaboración En estas fechas Que es justamente donde algunas personas necesitan de nuestra ayuda Y cómo no poder ayudar en eso Buenas 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 Parece que la entrada al acceso no están dejando por la parte de allá ¿Cómo va a estar? Justo ustedes me mandaron a buscar Sí, sí, ya me dejaron entrar Gracias, amigo Lleva con el fray que me mandó a buscar Ya, listo Vamos a ver cómo ya está Ya están organizándose, ¿no? Sí, ya están informándose Organizándose a los grupos Hermano, ¿cómo estamos? Sí, vamos a ver por acá Wow, miren Hola ¿Cómo están? Miren, acá ya está la gente pues ya saliendo las papitas, ¿no? Hola ¿Desde qué hora llegaron ustedes acá? 6 y 5 de la mañana Allá a las 5 ¿A las 6? Bueno, miren Ya está esto casi listo por acá Acá, mis señoras Cuéntemelo Cuéntemelo todo ¿Desde qué horas? Desde las 5 de la mañana ¿Desde dónde viene usted? Desde la Magdalena Ah, desde la Magdalena viene Sí, somos Yo voy a la Magdalena Ah, ya Miren Ya está el segundo grupo levantando El segundo ¿Cuántas ¿Ya han ido a repartir? Todavía ¿No? ¿A dónde van a ir a repartir esto? No tengo No tiene idea Ah, ya Ah, ya Bueno Gracias Este, miren Ya están por acá También A la Carchi Bueno, vamos ahorita Miren, ya están organizando Lo que serían Los menú, ¿no? ¿Cuál es el menú? ¿Qué consiste el menú, mi señora? Tenemos Pollito, papitas fritas Y pollo frito Wow, qué bien ¿Para cuántas personas Más o menos está Pensado que se va a dar? Para 3,000 personas 3,000 personas 4,000 Por acá es 3,000 4,000 ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno, miren Acá está la gente Ya en la cocina Amigos Buenas Buenos días ¿Cómo les va? Bien, ahí estamos Hola ¿Cómo estamos? Cuente, me denme un pasito Por aquí, mi amigo Gracias Miren, amigos Ya estamos en el área De la cocina Miren, ya están Llenas las joyas Mis señoras Ustedes han madrugado Me imagino ¿Desde qué horas Están de la madrugada? Desde las 6 De unas desde las 5 Y otras desde las 6 De la mañana Yo llegué a las 6 De la mañana Ya Estamos casi con Dos quintales de arroz Preparados Wow, usted es la señora Que vive en el valle Si, señoras ¿Sí? Yo de la magdalena De la magdalena De ustedes Wow Entonces ya están preparando Lo que sería ustedes Aquí el arroz ¿No? Sí El arroz Miren, aquí están Ya pues Wow, este es un quintal entero Ajá Están 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 Papas El arroz Que bueno Que bueno amigos Vamos a ver si nos encontramos Con el padre Con el director José Gaibor ¿Dónde está? Por aquí deben andar En medio de todo este regulicio De estar por acá el padre José Gaibor Hola chicas Hola ¿De qué grupo juveniles son ustedes? De la Santa Dorotea Ah, de la Santa Dorotea Si ¿Esta queda por la magdalena? Si Wow ¿Desde qué horas están aquí? Desde las 6 y 42 ¿Y qué tal está ese ánimo para el día de hoy? Bien 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 amigas Entonces chévere Que nos vaya súper bien hoy día Por acá amigas También ¿De qué colegio vienen? De las Doroteas De las Doroteas ¿Desde qué hora están ustedes acá? Desde las 6 y media Miren estas chicas simpáticas Guapetonas Y están ahí listas para ayudar ¿Verdad? A poner esa mano Esa puerta Gracias Amigas Miren acá Todo este grupo de acá Grupo juvenil Mis amigos Está listo Miren que las caminetas Vienen desde la parte de acá Bueno Desde la parte de acá Es para Para llevar las ayudas No sabemos si lo van a repartir acá No sabemos si Esto va a algún lugar específico Pero Por aquí es el despacho Es la entrada del colegio Ajá Miren amigos míos Y bueno Nada Hoy día pues es un día Argo Un día de mucha De mucha Fuerza De mucha tensión Pero Con estos ánimos Como siempre les digo amigos Súper Bien Ey Acá está Mi amigo ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ya estamos listos el día de hoy ¿No? Sí Con mucho trabajo Con muchas ocupaciones Pero ya estamos ahí Ya estamos trabajando Ya estamos casi Para hacer pasar a la gente Ah La gente va a venir acá mismo La parte de acá del colegio Como tal Allá va a pasar Sí Ya aquí estamos listos Para colaborar en lo que sea Muchas gracias Ya listo Ahí está pues mis amigos El director de la pastoral social Ahí está José Gajbor Pues sí Ya está pues Listo para Para lo que se venga hoy Y bueno A darle La gente vamos a hacerla pasar en el colegio El colegio San Andrés Parece que es este Y así que pues nada Vamos a ver los programas Que también tenemos para hoy Así que mis amigos Bienvenidos A ver mis amigos Estamos ya aquí En la unidad educativa San Andrés Acá en la parte de acá Hay mucha gente Mucha gente Varios grupos juveniles Que se están organizando Gente particular Que está también De una manera colaborando Pues tratando de brindar su ayuda Ya no sea económica También sino que presta su mano Para tratar de servir Eso es lo importante Mis amigos Acá se está organizando Ya esperamos Más adelante ver a las personas Así que darle Esta sería la parte del ingreso Venga mi amigo No se preocupe A ver mi amigo A ver Cuénteme Por aquí van a ingresar las personas Si por aquí vamos a ingresar Ya estamos a punto de ingresar Solamente nos faltan unos pequeños Asuntos Detalles Sí detalles Pequeñísimos Pero ya Ya estamos ingresando Ya vamos a hacer pasar a las personas Cuénteme Ahí va a haber algo Un número Que se va a utilizar Si Se presentan algunos artistas Hay un grupo de danza También que va a bailar Entre la orquesta más famosa Diríamos así Esta onda latina Que viene También se va a colaborar Con este evento En este día Sí Entenderán que José Gaibor Es como director Pues tiene que andar De allá por acá Pues está muy atareado ¿Verdad? Claro que sí A darle A darle ¿Cuál es la actividad Que tenemos aquí? ¿Eh? ¿Cuál es la actividad Que tenemos aquí? ¿Qué van a hacer Este precio es el momento? Vamos a ayudar a gente Ven, ven Ven, ven ¿Qué están? Bueno, por ahí Las chicas están ocupadas Es por ello Que pues no nos pueden decir Pero podemos ver Que van a organizar Los alimentos En esta parte de acá ¿No? ¿Qué juntas? ¿Qué juntas son? Son en los gavs de Doroteas Wow, de las Doroteas Estamos poniendo Mucho de las Doroteas ¿Ve? Y vamos a organizar Los alimentos Allá ¿No? Ella dice que no puede correr Vengan Estas son las personas Que van a ingresar acá A ver, acá estamos listos Listos amigos Desde la parte de acá afuera Del colegio San Andrés Ya nos encontramos Hola ¿De dónde viene usted? Yo soy de aquí Yo soy del sur Siempre viene acá los sábados Usted Bien, pues aquí Lo vamos a recibir muy bien ¿Sí? Yo soy Hola Por acá tenemos acá ¿Quién? ¿Cuál es el amigo su nombre? Juanito ¿De dónde viene usted? Es de San Juan de Dios San Juan de Dios ¿Desde qué hora está aquí usted? Desde temprano Desde temprano Porque vamos a ver Cómo están andando a los niños Sí Cómo van a entrar los niños Aquí van a entrar Primera, tercera edad Y ya Sí Sin empujar Eso Ya mi amigo, gracias Vamos a Vamos a tratar de ver A ver mis amigos Que hay tanta gente Están organizando así Nada más yo le dio Un montón de pido para ustedes Vean Esta cantidad de mensajes Por acá Hola, hola a los niños Hola 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 Pico Quédeme Todos estos niños Están acá para Para justamente esto Miren que grande es la cola Cuatro mil personas Tres mil personas Qué bonito es poder ayudar A estos niños Estos niños Que en estas navidades Reciban algo Reciban algo de ustedes Mis amigos Es la locura Amigos Son Que van a ser las nueve De la mañana Pero ya hay muchas personas En la parte de acá afuera Del colegio San Andrés Y la fila es interminable Como pueden darse cuenta Y eso es muy importante Que esta pastoral social En estas fechas Esta pastoral social Llamada Pan de San Antonio Pueda brindar ese granito De ayuda Que muchas personas Necesitan Así que mis amigos Eso está cool Vamos a ver Qué nos espera Acá hay muchas personas Están muy apretadas En la parte Vamos a tratar De que los niños Inglesen Lo posible Miren como está la gente Acá Ya me quito En este momento Ya están ingresando Los niños Las madres De familia Tienen los pequeños Para que no se supongan Justamente Son los primeros Los niños Porque hay muchas personas Afuera Amigos Así que Están ingresando Ahí Bueno gente Acá ya se están organizando Miren acá están Por grupos Haciéndoles jugar A los niños Haciéndoles actividades Pero ya están En cada uno Tiene pues Que en cada círculo Sería por edades Desde los 5, 6, 7, 8 años En adelante Bueno Están organizándolos Así en círculos Para hacerles Hacer actividades Acorde a su edad Mis amigos Vemos que acá Están los más pequeñitos Vamos a ver Qué actividades Están realizando Esto sería apartado Porque los adultos Están en la parte de allá Pero acá Están los niños Están los más pequeñitos ¿De qué edad están aquí? 5 años De 5 años Sí Digan hola a la cámara Hola 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 Es fácil 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 En este momento Están dejando ingresar Solo mujeres En la parte de acá Ya entraron niños Ya lo único Vamos a ver En este momento Amigos Se está realizando Una misa Una misa Para las personas Que han venido Con todo el amor Tenemos que luego Haber actividades En esta situación Diarquista De la comida Y es así como Se van desarrollando Esa actividad El Señor sabe Que muchas veces Le ofendemos Con nuestra palabra Con nuestras obras Con nuestros pensamientos Muchas veces Siendo egoístas Siendo malos Con los demás No nos gusta compartir Solo queremos Para nosotros Vamos a pedirle Perdón a Dios Por no tener paciencia Porque muchas veces Andamos por la vida Haciendo daño A los demás Que Jesús Ayude a limpiar Nuestro corazón Ustedes imaginan Cuanta gente está acá Siquiera unas 3.500 personas Mis amigos Entre adultos Mujeres Y niños Te van los zapatitos De dolor Todos te gritarán Donde llegaste Te van Te fugió De mis pesares Locuras De mis locuras Y niños Que me puse dispuestas A tus pies Te di Todo el amor Que pude dar A veces Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me dices tú Que ese marquito Me marchó Y no se pude dar Y no se pude Vamos comuneros Que se acuerden Y que se maten Y que se maten Y que se maten Y que se maten Y que se ven 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 Estoy feliz ¿Qué pasa? Porque esta mañana ¿Qué pasó? Las que mandamos aquí Sí, ¿dónde? Las que mandamos aquí ¿Dónde? Somos las mujeres Fueveninas ¿Sí o no mujeres? Sí ¡Coma! Acá en ese momento Van a organizar A los niños Como pueden ver ahí Mis amigos Es para allá Darles de comer Creo pobrecitos Tienen hambre A ver para que ustedes Se dan una idea De más o menos Cuántos platos son Ahí tenemos Sí, sí Por favor Ya voy a seguir Trajando más comida Aquí van a entrar 70 platitos Para los niños de 9 Acá 70 Para los niños de 8 En esta área Que va a estar lleno Pues de De platos así Ya Así que estamos organizando Mi querido Eduardo Paez Siempre me equivoco Su nombre Con el fray José Estamos preparando Todo para ya repartir A los niños Mi querido Eduardo Sí, amigazo Sí Ya es hora Que los niños Ya se alimenten Tienen hambre Ya ha pasado 3 horas Sí Bueno, 4 4 ya Desde las 8 de la mañana Obviamente Ya tiene hambre Sí Seguimos La prioridad Son los menores Por supuesto La navidad Es una fiesta Para los niños Sí Y para los adultos mayores Como ves También han tenido Actividades para ellos Sí Con artistas Están bailando Entreteniéndose Pero acá los niños Ya saben En la escuaria Quieren alimentar Ya tienen hambre Sí Ya tienen hambre Miren amigos Los niños que están acá Todos ellos Ya están Listos Como dice Eduardo La prioridad Son los menores Y vemos acá Ya las bebidas Que están Alistadas Listas Y también Los respectivos Lunch Mientras se termina De organizar Lo que es Alimentos Por edades Están participando Aún en juegos Para mantenerlos Un poco Entretenidos Los pequeños Pero ya están Por acá Acá están Los niños De 5 años Sí Acá están Los niños De 5 años Los más pequeños Entonces Por sesiones Están allá Otro grupo De lunch Y así Toda la cancha Se va A repartir En partes Iguales Aquí ya están Recibiendo Los más pequeños Los alimentos Porque la verdad Ya han estado Por las 4 horas Desde que llegaron Desde las 8 Son ya las 12 Del mediodía Y están ya Recibiendo Sus alimentos Guau Miren La cantidad De platos Que se encuentran Aquí Miren Que Yo he De hecho La cantidad Es para Para las personas Mayores Que se encuentran Miren Todo esto Son los Que los tienen ahí Cubiertos Para que no Se enfríen Porque les van a entregar A la hora ya De la salida Y todo eso Mientras ellos Siguen disfrutando De artistas Siguen bailando Los niños Ya están En esa parte De allá Alimentándose Pues eso Es muy bueno En este lado Aquí Tenemos Lo que son Caramelos Caramelos Miren Esto es lo que Se les va a repartir A la salida De aquí Vemos Conocidas En esta parte Como Algo de Navidad Su putita Navideña De caramelos Está en este lado De acá Mientras El festejo Continúa De lado De allá La terima Pueden ver Y pues Ya estamos Cerca de finalizar Recuerden Que si este video Les gusta Pueden siempre Apoyarme Con ese Gran Like Será Que se puede Sí Y si eres nuevo Viendo este video También puedes Suscribirte En la parte De acá Abajo Activando Obviamente La campanita Para que Youtube Te avise Cada vez Que yo Subo Videos Subimos Variados Recuerden Que nuestro canal Es variado Y por eso Nada Seguimos Ya vamos A despedir Ya mismo Únicamente Solo estamos Esperando Que se le Reparta A las Personas Mayores Y la Niña Está comiendo Ahí Que bonita Que bonita Como come A ver Gente Como está Esto Verán En el lado De acá Se están Organizando Lo que Es Los Hombres Es Para Recibir Ya Los Alimentos Porque Esto Ya Pulminó Y por Este Lado De acá Tenemos A lo Que Serían Las Mujeres Pero La Verdad Estaba Desesperante Porque la Gente Se Encontonaba Pero Parece Que ya Está Controlado Este Tema Por Ahí Estaba Perdida Una Señora De Ancienita Que Tocó Ayudarla Bueno Me Tocó Ayudarla Y Ya Debe Estar Por Aquí En Esta Cola Que La Organizamos Y Bueno Nada Ya Aquí Esto Se Va A Para Repartir Una Cadena De Llega Porque Se Metan Las Mujeres Espero Que Que Las Chicas Estan Llega De Llega De 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 Bien mis amigos Espero que este material Haga llegado a tu corazón Te haya gustado Espero que le des una manita arriba Un me gusta a este video A quienes son nuevos Primera vez viendo este canal Suscríbase amigos No se van a arrepentir Porque hay muchos videos Y variados Denle a la campanita Para que Youtube les notifique Me encantó Me encantó venir a aportar Venir a ayudar Gracias por la invitación Que hizo Eduardo Paez Colaborador de acá También al director Fray José Gaibor Muchas gracias por la invitación también Aportar un poquito Si alguna institución Requiere de nuestra ayuda De nuestra colaboración Para poder difundir Ese mensaje Que llegue a muchas personas Pueden contar siempre conmigo Mis amigos No los canso más Me despido desde acá Desde la unidad educativa San Andrés En esta obra social Que hicieron los hermanos franciscanos Bonita Hasta un próximo próximo video Ya nos estamos viendo Mis amigos Portense bien Chao Chau 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 Gracias por ver el video.